Buenos días, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo se pueden crear vistas personalizadas para poder llevarlas a un plano técnico. Cuando uno crea un plano, voy a hacer un plano técnico en formato A3, Fusion 360 predetermina algunas vistas. Por ejemplo, yo coloco la vista principal, ¿no es cierto? Si yo quisiera colocar otra vista, me voy acá en Base View. Entonces, en este panel, yo puedo colocar las vistas que aparecen acá. Front, Right y Home. El Home siempre es la vista inisométrica en posición de uso del objeto. Entonces, como pueden ver acá, ahí la repisa está caída, lo cual es incorrecto. Entonces, el Home que yo tengo en mi modelo 3D está mal ubicado o mal posicionado con respecto al espacio XZ. Pero también, a pesar de ello, aparecen solamente cuatro vistas que vienen por defecto. Entonces, la idea de este video es poder mostrar cómo se pueden insertar o crear más vistas dentro de un plano técnico. Entonces, vamos a dejar esta vista ahí. Vamos a ocupar el mismo plano A3. Los vamos al modelo. Bueno, lo primero, la vista Home en PC es F6, que es una isométrica, pero es lo mismo que aparezca la casita acá. Si yo marco la casa, obviamente la repisa está acostada y lo que yo necesito es que la repisa esté en esta vista, que es la isométrica. O sea, en este punto que estoy marcando aquí en el cubo. Eso para mí es la vista Home, que es la isométrica. Entonces, para dejar fijo eso, porque si yo pincho nuevamente en la casa, se vuelve a caer nuestra repisa. La pinchamos, la fijamos y aquí en la pestaña que aparece acá, tenemos que marcar la opción que es Fixed Distance. Entonces, ahora ya está fija. O sea, si yo pincho la casa, ahí aparece en isométrica. Si yo voy al dibujo técnico ahora, esto tengo que guardarlo primero, si no, no lo va a actualizar. Hacemos un Save ahí. Ahí ya se guardó. Ahí marcamos la advertencia, ¿no es cierto? Que significa que hay un cambio. El Base View nuevamente y acá buscamos el Home. Entonces, ahí el Home aparece correctamente. Entonces, es una de las primeras cosas que hay que hacer en dibujo técnico. Ahora, pero claro, como yo dije anteriormente, aparecen solamente algunas vistas que son las cuatro, que es el Home, Front, Right y Left. Si yo quisiera crear una vista nueva, por ejemplo, aquí estoy en Cámara. Estoy en Vista Autográfica. Yo quisiera colocar, por ejemplo, una vista, podría ser una que está acá, incluso, una vista ahí, que ni siquiera está encuadrada en este cubo. Es una vista customizada. Por ejemplo, me gustó esa vista donde dice Vistas. Yo lo abro. puedo crear una nueva vista. A esta le voy a colocar V1 de Vista 1. Ok. Entonces, yo podría ver otra vista. Por ejemplo, podría ser algo así. Entonces, nueva vista, coloco V2. Entonces, Top, ¿no es cierto? Front, Right, Home, V1 y V2. Entonces, esto se guarda. Ok. Los vamos al plano y vamos a insertar, obviamente, las dos vistas que creamos. Entonces, de nuevo en el Base View, ahí aparece el cuadro de diálogo, ahí aparece la V1. Entonces, ahí está la V1. Ok. Y yo le digo OK. Ahí aparece. Ahí ustedes después pueden agrandar la escala, si quisiesen. O, ¿no es cierto? Vamos a la V2. ¿No es cierto? Aquí está, acá abajo. Entonces, ahí tengo la vista customizada. Entonces, la idea es que ustedes pueden crear todas las vistas que necesiten, dependiendo de lo que quieran comunicar e informar. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. no. 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 Gracias por ver el video